Que me trague la tierra No soporto la prisa con la que te vas Y me muerdo la lengua Apretando los puños para no gritar ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedes esperar? ¿A dónde vas? ¿A dónde es que te ame más? Que otra vez vuelvo a ser Presa de tu indecisión La que paga las cuentas de tu clásico error Siérdete de una vez Cierra por fuera y si yo Tal vez te lastime Tu venganza es tan cruel Se me parten los labios Se me secan los ojos de tanto llorar Y en un solo momento Voy pasando del miedo a la infelicidad ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedes esperar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde es que te ame más? Y otra vez vuelvo a ser Y otra vez vuelvo a ser Y otra vez vuelvo a ser Presa de tu indecisión La que paga las cuentas de tu clásico error Piérdete de una vez Cierra por fuera y si yo Tal vez te lastime Tu venganza es tan cruel ¡Cierra por fuera y si yo ¡Cierra por fuera y si yo ¡Cierra por fuera y si yo